Muy buenas a todos gente, que tal están? Aquí Makoto Uchiha en un nuevo video de Monster Legends Y bueno, pues en esta ocasión vengo por aquí a mostrarles más batallas amistosas con... Contra, más bien dicho, mis compañeros de Greenhouse Porque bueno, en esta ocasión tocó una guerra bastante decente con buenos elementos Tenemos por aquí Legiones del Bien, Tierra y Trueno Estos son buenos elementos porque podemos poner a nuestras Shairons por aquí De hecho es lo que más va a abundar en defensas porque está en Legiones del Bien Así que bueno, lo que más va a haber por aquí van a ser Shairons Y también tenemos Trueno, eso que quiere decir? Que también va a haber un montón de Faradise Así que bueno, son muy buenos elementos, de hecho También veo por aquí unos cuantos Voltaics, unas cuantas Silas Así que, no sé, yo creo que esta guerra va a estar bastante interesante Y pues ya los que tienen también a Warhack rankeado, pues que les cuento, no? Por aquí tenemos un Warhack muy potente con 3 de fuerza Que a este Warhack ni quien lo toque por aquí Estoy seguro que nadie va a atacar esta isla Porque es muy difícil, es muy difícil de atacar por aquí A menos de que tengas alguna manera de detenerlo Y en esta guerra creo que no hay manera de detenerlo Creo que no, eh? No lo sé, no sé cómo detendría por aquí un Warhack De hecho, vamos a enfrentarnos a él ¿Por qué? Porque podemos, no? Venga, van a ver Esto es solamente un combate amistoso Y van a ver que mi equipo, mi mejor equipo que en este caso que tengo por aquí A mi Reina Rosa, a mi Rey Amarillo y a Rocky Balboa Es prácticamente inútil contra una defensa así Una defensa donde tienen un artefacto Que bueno, no le puedo poner ningún efecto negativo Y también una defensa con un Warhack todo chetadote Que bueno, este Warhack de un golpe nos va a destrozar a todos Van a ver Así que bueno, venga, vamos allá Y pues comenzamos Comenzamos primero, obviamente porque somos mucho más veloces Y bueno, bueno, bueno La suerte me sonríe al parecer Porque con el especial creo que sí podemos frenar a este Warhack A ver, tendrá por aquí algo que le dé energía Tiene armadura de atún ¿Qué le da cuánto? 19 mil Tampoco es tanto No la tiene muy chetada que digamos Tiene trampa de sacrificio Tiene trampa de taiga Pero no tiene ninguna reliquia que le dé energía Así que esto es perfecto Venga Polvo estelar Ahí va mi polvo de diamantes Y bueno, qué buena suerte Es que Shiron cómo sabe Cómo conoce Aquí las estrategias de la gente Y bueno, más aparte se activa mi Mi Báculo Que fue completamente inútil ahorita De hecho tenía que haber comenzado con apuesta Y después haber utilizado el especial Pero me dejé llevar Dije, venga, vamos a utilizarlo Porque creo que tenemos probabilidades ¿Tenemos probabilidades de ganarle a este Warhack tan chetado? La verdad es que no Lo estoy viendo venir Que nos va a reventar de alguna manera A ver Un látigo argiloso ¿Cuánto le quitaría? Bueno, con el látigo argiloso Nos quitamos una amenaza Que sería este Faraday Y pues también sería bueno Igual nos podemos quitar a ese Casi casi A ese Talos Y por aquí se utiliza un disfrute inquieto Les podríamos quitar Precisión Y también irle quitando Un poquito de algo Es muy difícil Es muy difícil este combate Y aquí con esto ¿Cuánto le quito? No le quito prácticamente nada Entonces aquí ¿Ustedes qué harían? Que harían dejar a Warhack para el final Porque Warhack lo podríamos dejar para el final Y encargarnos de los otros dos primero Que creo que es lo que voy a hacer Pero es que eso también es muy arriesgado Porque ahora ¿Cómo controlo ese Warhack? Después de que cargue en esta ocasión Igual y le sale un especial también Porque puede pasar Y pues nos revienta Así que ¿Qué podemos hacer? Vamos a utilizar un objeto No lo es cierto Pero es que esto es más extraño ¿Por qué podemos usar objetos en las batallas amistosas? ¿Es Social Point? No lo sé Así que bueno Por aquí Yo creo que me voy a encargar de ese Faraday Me da miedo Me da bastante miedo Venga Adiós Adiós Faraday Adiós problemas No me puse escudo Eso me duele Bueno y tenemos otro especial por aquí Tenemos otro especial La suerte me sonríe Venga Especial sobre el otro Este artefacto Talos Que bueno También se va a ir un poquito al hoyo Después de recibir el potente Especial de Atom Bueno iba a decir La potente descarga de Atom Pero no me salió Así que bueno A ver Por aquí tenemos también sangre mineral Para quitarle las recuperaciones Pero Este Warhack Es cierto Tiene una técnica de cero de cooldown Que quita muchísimo Así que bueno Creo que vamos a perder Pero vamos a hacer todo lo posible Voy a echarle pues Unos fragmentos de rubí O inclusive Una apuesta Es que la apuesta No le quito prácticamente nada Y con esto por lo menos Le ponemos combustión Con esto también ponemos combustión ¿No? Pero es que no le puedo meter Ningún efecto de los que pone Chiron Porque no le entra Ni posesión Ni noqueo Ni congelación Ni nada Así que Yo que quieren que les diga Con esto quito 45 Y con esto quito 45 también A ver Venga Vamos a utilizar mejor esta Porque cuesta menos Y le ponemos lo mismo Ahí está La combustión Para ti A ver No le sale un especial Que en serio Estaba pensando Que le iba a salir un especial Ya ahorita Y pues No sé Yo creo que voy a seguir Con Bajándole Vida Poco a poquito Una sangre mineral Para que no nos active Ninguna técnica guapa Puede ser Venga Vamos a seguir con los fragmentos Fragmentos de rubí Creo que podemos ganar Con toda la potencia Que tenemos en mi equipo Creo que sí De hecho ya ganamos Gente Uff Estuvo complicado Pero a la vez no tanto Porque por aquí llega Atom Y destroza Ahí está Bueno Tampoco era invencible Esta defensa Yo pensé que sí Pero Me tocaron dos especiales Dos especiales Con mucha suerte Que bueno pues Destrozamos a su equipo Así que Worm No estés tan seguro De que tu defensa Te va a defender Como tú quieres Porque el oponente Puede tener tanta suerte Como yo Le salen dos especiales Y ya está Te revienta Y bueno Aquí tenemos otros equipos Bastante potentes De mis De mis compañeros A ver Yellow Moon Yellow Moon Tiene aquí velocidad Velocidad Y velocidad grupal Bueno es que aquí tiene Un escudo de Atom Digo no No se llama escudo de Atom Verá Un escudo de tenacidad Pero en serio Este escudo deberían de llamarlo Escudo de Atom Porque se lo puedes poner a Atom En cambio La armadura de Atom No se la puedes poner a Atom O acaso No sé Acaso este Atom Diseño la armadura Y se las da a sus amigos O que pasa Porque el no se la puede poner No sé O sea es su marca registrada de Atom Su marca de ropa Sacó su ropita Atom Y bueno pues por aquí También Si me intento enfrentar A las primeras islas Miren nada más Las primeras islas Esto ya es otro nivel Esto Si es una defensa Señoras y señores Tenemos por aquí A Hirondelior Creo que se llama Este pez feo Que tiene por aquí Una posima de Uriel Tiene trampa de Taiga Tiene por aquí Este escudo de tenacidad También armadura de Atom O sea Este tipo es un crack Es un crack Que bueno No lo puedo ni tocar Y de hecho Pone monstruos Que uno piensa Tal vez le puedo ganar Con mis Nemesis Tal vez le podría ganar Porque es Girondelior Es un bip Y es una lagartija eléctrica Que bueno Creo que se ve un poquito ganable En ese aspecto Pero después mira sus reliquias Y dices Aquí Aquí gente Aquí no me meto Aquí tenemos a Titos De hecho Titos Tito Tito Capotito A ver Creo que podríamos ganar Porque nosotros vamos a atacar primero ¿No? Y si tenemos suerte Aquí se basa toda la suerte Sharon O sea si tú tienes a Sharon Creo que la mayoría de los combates Los vas a ganar O sea los combates difíciles Los vas a ganar por suerte Así que bueno Vamos a ver si tenemos suerte Si corremos con esa fortuna Y pues De hecho vamos a apostar Venga Apostamos A que nos va a tocar Algo guapo Se viene Y pues no No nos tocó nada Prácticamente En ninguno de los oponentes Y esto solamente quiere decir Que nos van a reventar Que nos van a reventar Pero ya A ver Fragmentos de rubí Por lo menos No fue tanto el golpe Y se activa la vara de Nadiel Que bueno Ya vieron lo que hace la vara de Nadiel Quita muchísimo daño por planta Entonces No me lo puedo creer Ahora Ahora me toca a mí En contra Se vienen los especiales Este Atom no tenía fuerza ¿Verdad? No tenía fuerza Pero aún así Fue sobre Oh madre mía Fue contra mi rey amarillo Bueno Bueno Por lo menos Les quitamos Lo que les quedaba De energía Y pues Ya vieron Que funciona muy bien La vara de Nadiel En esta clase de guerras Y pues Que me dejaron sin energía No tengo energía Por aquí A ver Gente Les comento Podemos ganar Podemos ganar Vamos a activar esto Adiós Adiós a ese Faraday Uy Me estoy poniendo nervioso Y todo de este combate Que está aquí Bastante interesante Le damos energía A nuestro equipo Con el estandarte De Atom Bueno El estandarte De carga Pero no sé Digo el estandarte De Atom Es que ya Todas las marcas Son de Atom O sea Estandarte De Atom Este Escudo De Atom Venga Un cetro De Atom Bueno Me hizo gracia Esto El cetro También es De Atom Venga Un cetro De Atom ¿En quién? ¿En quién? En Shiron Pero tiene Máscara Curativa No Tiene Máscara Agotadora Bueno Eso le va A pasar Factura Porque Yo creo Que sí ¿No? No De hecho Voy a Jugármela En esta ocasión Me voy a poner Más escudo Para que Mi Shiron Aguante Para que Aguantemos Más todos Aquí toda La embestida Que nos puede Llegar Aunque Creo que Tal vez La regué Creo que Lo tenía Que haber Hecho Pero después Así que Bueno Voy a utilizar Por aquí Unos fragmentos De rubí En Precisamente En rubí Venga Para que Estemos En las mismas Condiciones Ella también Se vaya Desgastando Poco a Poquito Se viene De nuevo La máscara Agotadora Así que Ya gastó Sus dos Cargas Eso está Perfecto Y por aquí Creo que Todavía tenemos Un poquito De ventaja Pues no Es cierto Atacan Muchas veces Antes Porque Ambos Tienen Velocidad Individual Aquí Esto no Lo vi Venir Y pues Me va A pasar Factura Me va A pasar Mucha Factura Porque Ya no Voy a Tener Ni El Escudo Ellos Tienen Sus Ataques Es que Esto no Me lo Puedo Creer Ellos Me aplican Apuesta Y le sale De todo Ya vieron Me ganoqueo En los Tres Me ganoqueo En los Tres Con una Apuesta No me lo Puedo Creer Tropas Armadas Por aquí Y pues Que quieres Que haga Le salió De todo Este oponente Así como A mi Me salió En el Combate Pasado Muy bien Dos especiales Y ya está Ahorita Al oponente Le está saliendo De todo Me ganoqueo En todos No me lo Puedo Creer Eso si Que es Absurdo Completamente A ver Otra vez Ah no No puede Porque tenemos Aquí Inmunidad Al noqueo Por ahorita Y pues A ver Si podemos Hacer algo Uff Tienen mucho Escudo ahorita Y pues Creo que No puedo Hacer nada Voy a intentar Noquear A Shiron Que sería Aquí El mayor Problema Venga Por favor Noqueala Perfecto Perfecto La noqueamos Y también Le pusimos Las arenas Movedizas Ganamos Un escudito Por ahí Y pues Aquí Tenemos que Seguirnosla Cargando ¿Verdad? Venga Dale duro A esa Shiron Que es lo que Más nos está Jodiendo la partida Sinceramente A ver Venga Ahí está Un poquito Más de daño Y ahora Si Una explosión De rubi Viene la mía Vienen mis Efectos Guapos Mis efectos Que no Les van a Entrar Ah pues Si En esta ocasión Le entraron Los efectos También al Oponente Y ya Le matamos A su Shiron Eso estuvo Muy bien Pero todavía Tenemos aquí Al ejército De tierra Digo Al general De tierra Que otra vez Le sale Especial Es que Esto es La mala suerte Completa Le va a pegar A mi Shiron Ah no No le pegó A mi Shiron Le hubiera pegado A mi Shiron Me quitaba a Shiron Pero en este caso Dijo Vamos contra Faraday Es que algo Le trae Le trae rencor A Faraday Es uno de los Que odian a Faraday Desde que salió Ha de decir Voltaic está muy triste Voltaic murió Por culpa de Faraday Y no se Le tiene mucho odio Y por eso Le va a costar la partida Venga Una expulsión de energía Por aquí Y por acá Un Cetrodatum Y ganamos Tres fichitas Porque recordemos Que esto es como prácticas Para nuestros combates De guerra Y pues es como si hubiera Ganado tres fichas Así De fácil Bueno Así de fácil Dices Y pues por aquí Tenemos también Otra de Defensa con un Warhack muy chetado Y bueno Pues vamos a ver Algo más fácil Porque estos ya Me están tocando Un poquito la moral A ver Pain Yajiko Pain Yajiko Tiene aquí a la bruja Del 71 No sé si la vaya a dejar En su defensa de verdad O pues ahorita En lo que quedan Estas cuatro horas Vaya a poner otra defensa Pero pues Se ve interesante Tiene aquí a un oso yogui Tiene a Sparky Sparky me fascina Y pues Tiene a la brujita Del 71 Yo creo que nos puede ganar Se supone que tengo Más velocidad Porque soy Chiron ¿No? Así que venga Vamos allá Creo que sí Pues sí Tenemos más velocidad Y aquí de nuevo Otra vez es a la suerte Tienen que salirle Efectos guapos A los oponentes Y ya está Ganamos Así que venga Una apuesta Pues no Qué voy a hacer Venga Fusta de gravilla Les ponemos arenas Movedizas A alguno que otro Y también Nos cargamos Sparky Lo siento Sparky Este tipo me quitó 22 mil Tiene técnica Fuá Que cuesta muy poquito De energía En primer lugar Y en segunda Pues me reventó Me reventó A ver ¿Con cuánto? El oso yogui No es muy fuerte Pero al 130 Pueden ver que Al 130 Sí sirve Así que bueno Para toda esa gente Que le haya tocado Su oso yogui En este En algún cruce VIP Aquí están viendo Que es útil Es útil al 130 Así que intenten Rankearlo Bueno si tienen Mejores opciones Rankeen primero Las mejores opciones Y después ya Al oso yogui Pero es una bestia parda A ver Una ofensiva terrestre Por aquí Y podría noquear A ese oso yogui Pero no me la voy a jugar Venga Un cetrodatum Y con esto Creo que nos cargamos A la brujita ¿No? Yo creo que sí Porque se vienen Las arenas movedizas Y por aquí se vienen Unos fragmentos de ruby Que con esto Si le hacemos mucho daño A este oso yogui 15 mil que le quito Le ponemos combustión Así que ya está ¿No? Creo que podemos ganar Más aparte Nos toca polvo estelar Madre mía Nos toca de todo Pero en este caso Los fragmentos Son más útiles Porque le quito más vida Y pues yo creo Que ya está ¿No? Ahí está Un disfrute inquieto Y ganamos otro combate Así que bueno Yo creo que por aquí Podría ir dejando Este video Creo que ya quedó Bastante largo Porque uno que otro De estos combates Han durado la vida ¿No? Y pues aquí tenemos Una defensa Que en serio No me esperaba De Éxodo Villegas A lo mejor la cambia después Porque tiene Aquí un bold Ah ya sé Tal vez es una de esas Defensas troll Para que lo ataquen Y de todas maneras De todas maneras Gane Porque yo veo aquí Por ejemplo Esta no la ataco Esta no la ataco Pero veo esta Y digo bueno La puedo atacar Pero ¿Qué tal si nos gana? ¿Qué tal si nos revienta? Venga vamos a probar su estrategia A ver si es una defensa Cazapollos Y pues yo sería el pollo aquí En este En este caso Vengo aquí a atacarlo Muy feliz De la vida Y de repentito Nos revienta Venga una explosión de rubia En esta ocasión No me la voy a jugar Con la apuesta Porque estoy viendo Que tengo muy mala suerte Y pues por aquí También tenemos mala suerte Di que sí Porque no le toca nada No le toca ni un efecto Madre mía Willy A ver Bueno por lo menos Ya hicimos que gastara Un callado de Atlantis Y aquí la apuesta Nos mete de todo Congelación ahora Oigan Creo que la La apuesta Como que se coordina Si te va a tocar Mega congelación Le toca mega congelación A todo el equipo oponente Esto es un bug Tal cual Y pues en esta ocasión Bueno mega congelación O mega noqueo Lo que sea Este En este caso Nos tocó congelación Y creo que a todos Nos iba a tocar congelación Pero este se salvó Por su efecto ¿No? De duro No importa El caso es que creo Que puedo cargarme Esa Shiron Bueno no No me la puedo cargar Este Faraday Es cada día más débil Pero de todas maneras Lo voy a intentar A ver si la noqueo Tiene máscara curativa ¿Verdad? Este sí tiene Su máscara curativa Bueno Mejor una expulsión de energía No Vamos a intentar noquearla Pues no No la noqueo Tampoco le meto Las arenas movedizas Es que esta Shiron Está intratable Está increíble Por aquí este Voltaic está congelado Por lo menos ¿Y qué más tiene? Noqueo Así que bueno Por lo menos Ya gastó dos cargas A lo tonto De su callado De su callado Atlantis Y pues ya está Perfecto Perfecto Solamente tiene dos cargas Y aquí De nuevo Me mete efectos Yo A mí me está entrando de todo Mientras que a ella No le entra nada Esto es muy triste Cuando pasan cosas así Me dan ganas de llorar Me dan ganas de salirme A ver Este tipo se acaba de poner Protección Y daño espejo Eso molesta muchísimo ¿Cómo quito eso? Guau ¿Cómo le quito eso? Daño espejo O sea que si ahorita Utilizo una fusta de gravilla Me lo devuelvo En mal plan Le sirve muy bien ¡Qué buena defensa! Fuá No sé qué hacer Cargamos Cargamos Ya está Y pues por aquí con Atum Voy a darnos escudo Lo más que podamos Y pues vamos a utilizar Tropas armadas Ya está Porque no le voy a poder Hacer nada A su Voltaic Ahorita con los turnos locos Que él nos haga Creo que no puedo hacer nada Bueno se viene por aquí Mi máscara cura Por lo menos nos curamos Completamente Y a ver Ese Voltaic Ese Voltaic Es el más listo del mundo Es que esta es la mala suerte Que yo tengo Esta es la mala suerte Que yo tengo siempre Tuvimos suerte En el primer combate Pero esto Es lo que siempre me pasa A mí Miren nada más Se los dije Que esta era una defensa Cazapollos Y venía yo aquí Todo bien feliz Cacaraqueando Así que Miren nada más ¿Cómo me quita? Toda la energía A ver Ya perdimos Cargamos por aquí Y pues Tengo que esperar A que este inútil Se le vaya el daño espejo Que ahorita se le va a ir Pero no puedo hacer nada No puedo hacer nada Si tiene su daño espejo Porque me hago mucho daño Y por aquí tengo A todo mi equipo Congelado Poseído Noqueado Aquí volta y carga La inteligencia artificial Cada día es más lista Inmunidad ante el noqueo Bueno Eso no está nada mal O sí Sí, sí, sí Porque ahora tiene inmunidad Ante el noqueo No le puede entrar la posesión O sea que la única forma Que puedo Detener a esta Shiron Con mi propia Shiron Sería con Con congelación Así que me la puedo jugar Con una explosión de rubí O puedo jugármela Con nada Tengo que utilizar Explosión de rubí Si o sí Así que bueno Vamos a utilizar La explosión de rubí A ver qué pasa Ahí está Pues no le entró nada Madre mía Willy Qué buen equipo Qué buen equipo De defensa Nos está costando La vida Y aquí Nos entra de todo Otra congelación Otra congelación Más que nos entra Lo cual me parece sorprendente No, me parece de risa De risa absoluta A ver Vamos a utilizar Un disfrute inquieto Por favor Que este disfrute inquieto Le entre algo No puede ser No le entra nada Máscara agotadora Que primera vez Que se la veo a Voltaic A ver por aquí Tenemos un estandarte De carga Se activa Tenemos posesión Es cierto Ahí está Una ofensiva terrestre Que nos va a noquear a todos Bueno Solamente a uno Adiós a Voltaic Y por aquí Todavía podríamos ganar Si no tuviéramos Esta muralla enfrente Esta muralla Le está dando la vida Completamente A ver Venga Una apuesta Apostamos 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 No le entra la congelación No le entra la congelación Para nada En cambio a mí Miren nada más Ahí está de todo Venga por favor Me curo Nos curamos Ahí está Perfecto Nos curamos Aquí tenemos noqueo Tenemos congelación Así que bueno Este combate Me está resultando Me está resultando Pasa que En serio Me molestó muchísimo Ya para terminar Este video Así que espero Que les haya gustado No sé Yo creo que estuvieron Sorprendentes Estos combates Aquí contra mis amigos De Greenhouse Y bueno pues Ya saben Si les gustó el video Pueden dejar su suculento like Comentar o compartir La verdad Se los agradezco muchísimo Y sin nada más que decir Nos vemos en el siguiente Chao